¿Qué quieres, forastero? No puedo perder el tiempo con tonterías. ¿Qué te trae hasta la vieja magata? Ten cuidado con lo que buscas. No tengo tiempo para tonterías. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres de la vieja magata? ¡Huye, criatura! Mantén cerca a tus amigos. Los totens siniestros resurgirán. No me molestes, criatura. Tengo más fuerza en un dedo que tú en todo tu cuerpo. He vencido a campeones y a jefes de tribu. Tú no eres nada para mí. No tengo paciencia para la estupidez. Ni me he despeinado. No eres rival para los elementos. Hay que ser muy estúpido para enfrentarse a mí. ¡Me basta con levantar un dedo! ¡Siente la furia de los totens siniestro! Estos viejos huesos necesitan descansar. Debo recuperar el aliento. Debo acudir a las aguas de sanación. ¿Creíste que lo lograrías sin ayuda? No tengo tiempo para tonterías. ¿Quieres que envenene tu hoja? Tú, al grano. Y tu clarividente. ¡Vamos! ¡Debemos salvar a mi tribu! Tengo a Arikara. ¿Has encontrado la Piedra de la Muerte? ¡Haz lo que yo te diga, criatura! Tú sigue por aquí y yo iré en dirección opuesta. Te buscaré en cuanto acabe. ¿Cómo quieres usar el poder de la Piedra de la Muerte si no puedes ni abrir un portal? ¡No me hagas reír! ¡No me trates como a uno de tus subordinados! He vivido mucho más que tú. No sabes lo que dices. ¡Dámela! ¡Idiota! ¡La Piedra de la Muerte se queda conmigo! No te librarás fácilmente de los totens siniestro. Demostraremos nuestra valía. Si crees que pienso quitarle los ojos de encima a la Piedra de la Muerte, estás en un grave error. ¡Vamos allá! ¿Intentan que la Tierra de Acerod luche contra sí misma? ¡Esto se heredar! Si usaras la Piedra de la Muerte, todo esto acabaría muy pronto. ¿De qué sirve tener un artefacto tan poderoso si te da miedo usarlo? ¡Piedra de la Muerte estaría mucho mejor en mis manos! Como los demonios tienen fuego vil, creen que pueden controlar también el fuego de Acerod, pero se equivocan. El agua, el elemento más pasivo y débil de todos, suele tener poderes reconstituyentes. ¿Para qué la querría la Legión? Piensa en la majestuosidad de la Tierra, firme, protectora, inmutable. Pero mira la destrucción de la que es capaz cuando decide moverse. ¿Oyes lo que dice el viento? ¡Grita pidiendo que alguien lo salve de la Legión! ¡Aún prisioneros, mis Toten siniestro están listos para luchar! Pero el Anillo de la Tierra es débil. ¡Qué poder! ¡Cuánto caos! ¡Concéntrate, criatura! ¿Pero qué te pasa? ¡Muy bien! ¡Entrégate al poder! El enemigo no sólo masacra a nuestra gente, también destruye nuestra Tierra. ¡Ha llegado el momento de usar la Piedra de la Muerte! Esos heredar insolentes, ¿aún creen que pueden doblegar el corazón de Acerod a su voluntad? ¡Castígalos! Y así regresan a la Tierra. Estos heredar utilizan núcleos de energía en un intento chapucero por dominar a los elementos. ¡Enséñales que no se juega con esos poderes! Esos demonios pretendían dominar a los elementos. ¡Ahora ya conocen el precio de su ingenuidad! ¡Soy Magata, de la tribu Toten siniestro! ¡Y me vais a escuchar!